Bueno, yo pertenezco a la revista Salud Colectiva de Argentina. Soy editora ejecutiva, no soy editora responsable, o sea que mi área fuerte es el área de gestión. Salud Colectiva es una revista editada en Argentina por la Universidad Nacional de Lanús, que publicó su primer número en abril de 2005, es decir que aún no cumplió 10 años, es una revista muy jovencita a comparación de las revistas que han mostrado. En estos pocos años, la revista logró insertarse en el escenario iberoamericano, ingresar a los principales servicios de indización y ser categorizada dentro de los sistemas de evaluación de la productividad de países como Colombia, Brasil y España. La idea es mencionar muy sintéticamente algunas de las razones que entendemos que posibilitaron este crecimiento para luego adentrarnos en la modalidad de publicación propuesta por Cielo y su potencial con vistas al futuro. Desde nuestra perspectiva, la edición científica, y en particular la práctica editorial de las revistas científicas, está conformada por cinco ejes fundamentales. Los criterios científicos, los criterios éticos de investigación, los criterios éticos de publicación, los criterios de gestión y los criterios de edición. Si bien la mención, se menciona la gestión como un componente fundamental cuya función es generar estrategias para lograr determinados objetivos, esa gestión sólo será efectiva en la medida que se construya sobre una práctica reflexiva y a partir de una política editorial contextualizada que desarrolle líneas de discusión que puedan traducirse en acciones. Al publicar los primeros números e ingresar al campo de la edición científica, nos encontramos con un escenario regional marcado por la hegemonía de ciertos conceptos que se reproducen de forma acrítica, sin datos objetivos que los sustenten, y que por añadidura generan una gran desvalorización de la labor editorial latinoamericana. Frente a este escenario, la revista se planteó intentar comprender las reglas del juego, del campo al que estaba ingresando, como así también analizar las acciones y el rol que cumplía cada uno de los actores, de manera de contextualizar nuestro proyecto y consolidar el rol de la política dentro de la política editorial de la revista. Como resultado de esas líneas de reflexión, se llevaron a cabo numerosas acciones desde el área de gestión, que a su vez retroalimentaron los ejes de discusión. Por una cuestión de tiempo, solo vamos a presentar de forma muy sintética algunas de ellas. En el proceso de indización, la figura muestra el proceso de indización de salud colectiva entre los años 2005 y 2012. Las áreas grisadas muestran el tiempo transcurrido desde la salida del primer número hasta la presentación a cada instancia de evaluación. Y las áreas rojas muestran el tiempo de cada proceso de revisión hasta la notificación formal de aceptación. Como vemos, a los dos años la revista ingresó al circuito en acceso abierto vinculado al protocolo OAI, es decir, Redalic, Doaj y Dialnet, y a los cuatro años ingresó a Social Science Citation Index y a Scopus, lo que permitió que para el volumen 5 ya contáramos con indicadores bibliométricos. Posteriormente, ingresó a Cielo Argentina, lo que nos abrió las puertas de otro circuito integrado por Cielo Salud Pública y Medline, que nos ofreció una mayor legitimación dentro del área de las ciencias de la salud, que es donde se inscribe la revista. Esta rápida indización nos permitió a su vez integrar los sistemas de evaluación de productividad de España, Brasil y Colombia y ser categorizada dentro de esos sistemas, lo que produjo un aumento de artículos recibidos, no solo de esos tres países, sino también de México, Chile, Uruguay, Cuba e incluso Estados Unidos. En el año 2011 comenzamos a traducir al inglés los contenidos previamente publicados en español. Es un proyecto que surgió a partir de la integración de recursos al interior de la propia universidad y está conformado por estudiantes avanzados de la carrera del traductorado público en inglés, por sus docentes, por sus tutores y por una editora asociada a la revista que es nativa, que es estadounidense nativa, que hizo su formación universitaria en Estados Unidos y que vino a hacer el posgrado a nuestro instituto. y ella es la encargada de hacer el trabajo de corrección y revisión final sobre la base de los criterios editoriales de la revista. Esta propuesta no se constituyó sobre aquellos mandatos que reiteran que el inglés es el idioma de la ciencia, sino sobre la base de consolidar un espacio editorial para el pensamiento crítico en español para desde allí abrir ese contenido a nuevos escenarios. Es decir, la idea no es publicar los textos solo en inglés, sino apostar a una edición bilingüe de español-inglés. La experiencia que atravesamos fue muy interesante y nos dejó en claro la ausencia de criterios para este tipo de propuestas. Las ediciones bilingües no son características de los países angloparlantes ni de la gran industria editorial comercial. Si bien Cielo admite en su plataforma una segunda versión bilingüe, no hemos podido resolver aún la integración del ISSN exigido por la normativa internacional para las versiones en otro idioma. Tampoco logramos hasta el momento que los contenidos en inglés se suban a Red Alec, por ejemplo. Es decir, por un lado existe un discurso generalizado sobre la necesidad de incorporar el inglés, pero en la práctica aún tenemos ciertas barreras técnicas para lograr que las ediciones bilingües se integren a las colecciones respetando la normativa internacional. Dentro de, como estrategia, dentro de los procesos editoriales, el aumento del número de artículos recibidos sumado a la necesidad de un seguimiento pormenorizado de los procesos de evaluación y de edición y de un control de la distribución de la versión impresa, nos llevó a la organización del proceso editorial en módulos diferenciados por áreas de producción. Se desarrollaron cuatro módulos, evaluación, edición, publicación y distribución, lo que nos permitió por un lado evaluar cada proceso por separado y generar estrategias específicas que permitieron disminuir los tiempos de gestión y optimizar los recursos y, por otro, agrupar posteriormente esos procesos para generar estrategias globales. Consideramos que fue un paso muy importante que, entre otras cosas, dio origen al desarrollo de otras líneas de trabajo como el pasaje de las instancias comunicacionales sin ninguna vinculación, es decir, no direccionada, a la idea de mapa de comunicaciones. Este mapeo nos permitió visualizar la totalidad de interacciones y asignar la información pertinente a cada instancia de evaluación. Como estructura de producción, la información que se publica en las revistas científicas se genera de manera descentralizada. Los autores, al igual que los revisores, no forman parte de la estructura de la revista, por lo que resulta necesario integrar a esos actores en la cadena productiva a través de guías, manuales, informes, es decir, documentos que faciliten su tarea y que a su vez esa tarea se ajuste cada vez más a las necesidades de la revista. Sobre esta base se desarrollaron distintos instrumentos de trabajo como la elaboración de guías para autores detallada, para transmitir no solo la política editorial sino para poner en discusión criterios éticos de publicación, la elaboración de manuales de estilo para ambas versiones, para la versión en español y en inglés, las guías de trabajo, cómo escanear documentos o cómo exportar imágenes destinadas a los autores específicamente, los informes anuales de gestión que publicamos en la revista que son muy útiles para ver el proceso año a año, digamos, no es lo mismo una revista a los 9 años de su existencia que una revista al año 35, entonces los informes de gestión dan una idea en el tiempo, digamos, una progresión en el tiempo para evaluar una revista a los 7 años comparativamente a los 7 años de otra revista. Estas son tan solo algunas de las líneas de trabajo que desarrollamos en estos años, podríamos mencionar muchas otras que por una cuestión de tiempo no vamos a abordar, pero aquí sí vamos a aprovechar este espacio para analizar la estructura de trabajo propuesta por Cielo donde creemos se funda su potencialidad. Como estructura Cielo renovó la tradición latinoamericana de proyectos colaborativos y conformó una red de bibliotecas electrónicas integrada por colecciones de diversos países. Para ello instrumentó un modelo de publicación sobre la base de tres componentes, la metodología de procesamiento de los archivos, el sitio Cielo en cada país y la red Cielo. Es decir, que su vínculo con aquellos que proveen el contenido se construyó únicamente sobre la forma de procesamiento para su puesta en línea en la plataforma. Sin embargo, como los criterios de edición de las revistas científicas sufrieron una paulatina adecuación a las necesidades de las bases de datos, entendemos que Cielo tiene la potencialidad que va más allá de los procesos de marcación. Como ya mencionamos, en estructuras de producción donde la información se genera de manera descentralizada, es necesario integrar esos actores en la cadena productiva a través de guías, manuales, informes, es decir, documentos que permitan que el material generado se ajuste a las necesidades y definir criterios de presentación que permitan que el contenido llegue a las instancias de publicación en el formato adecuado. Las revistas científicas también operan bajo esta estructura de forma descentralizada y las guías para autores cumplirán esta función. Pero actualmente quienes definen las necesidades de la marcación y cuál es la información relevante para ser descripta con metadatos no son las revistas sino las bases de datos, por lo que creemos que trabajar conjuntamente en este sentido permitiría generar procesos más eficientes. El instrumento que imaginamos no se relaciona con cómo debe realizarse la marcación de un artículo sino que nos situamos en un paso previo, es decir, qué datos son relevantes y cómo deben presentarse para que la marcación sea correcta, explicitando cuál es la utilización posterior de ese dato de manera que le permita tanto a los editores como a los autores entender su importancia. Esta función sólo es posible en la medida que se comprenda la potencialidad del modo de producción descentralizado de cielo en tanto entidad que nuclea a una gran cantidad de actores. Si bien la unidad de organización en el portal son las revistas, en la cadena productiva esa unidad ya no son las revistas sino las personas que hacen posible que esa revista se publique. En proyectos cooperativos y colaborativos como Cielo, los editores e incluso los autores son parte fundamental del engranaje de construcción de los datos y de la fidelidad de la información que circulará por los sistemas. Consideramos que la finalidad de una revista científica es mucho más abarcativa que publicar artículos. La instancia de publicación es la culminación de un proceso pero a la vez el punto de partida de otro que presenta un desafío mayor. Por un lado construir un diálogo con todas las instancias intermedias que hacen que el contenido llegue a sus potenciales destinatarios y por otro generar y sostener una conversación que nos permita seguir transitando este camino de valorización de la producción científica y de la práctica editorial latinoamericana.